El árbol, un árbol, una niña, un gran árbol, un nombre entidad, qué placer. El árbol, un árbol, allá en su celo, a la niña y una cruz, que no caer. Yo soy el árbol, como vino y ese, eres la niña quien como moriría. Yo guardo siempre en mi nombre y en mi amor Y haciendo 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 mi amor